En primer lugar, un aplauso para los mozos, para los compañeros que están trabajando, y agradecer a cada uno de ustedes el poder compartir este día con toda mi familia, este día del cumpleaños, que uno muchas veces se la toma para hacer un balance de uno, de su familia, y siempre cuando llegamos a fin de año hacemos un balance en general. Quiero agradecerle a Dios, a la vida, primero de estar todos juntos con la gente que quiere, segundo, agradecerle a todos, a mi familia, que me ayudó a estudiar, que me ayudó siempre, y que me siga aguantando en esto que tiene que ver con la función pública. Quiero agradecerle a los amigos, a los compañeros, a los compañeros de sueños, y a todos ustedes, por estar siempre en los momentos lindos y agradables como hoy, y en los momentos difíciles como nos ha tocado en el transcurso de estos años. Decirles que el honor y la honra más grande que puede tener un ciudadano ser elegido por el pueblo de uno para conducir los destinos. Y créanme que el primer año que me tocó como intendente municipal sentía, sentía esa carga de responsabilidad, como siempre digo, con tanto cariño que ustedes me dieron todos estos años, con tanto acompañamiento, pensaba, ¿cómo hago para colmar la expectativa de todos? De todos los que me acompañaron, de quienes por ahí no me hirieron, y eso era una carga muy fuerte de responsabilidad, y la tomé que la mejor manera de trabajar todos los días fuertemente para hacer lo que más podía hacer por Chacabuco y por la gente de Chacabuco. Hoy, en estos siete años, podemos decir, con aciertos y con errores, que hemos tratado de poner cada uno de nosotros, de quienes habla y de todos quienes conformamos el equipo, para hacer lo que más hemos podido hacer por nuestro pueblo. Y siempre digo algo, que lo siento, que las obras son importantísimas, como crece Chacabuco, como se desarrolló, todas las cosas que podemos ver. Pero para este intendente, lo más importante ha sido la gente. Para este intendente, lo más importante son ustedes. Y por eso he tratado de poner lo mejor de mí para colmar todas las expectativas. Cada uno de sus sueños, cada uno de sus ideas, con cada cosa que a ustedes les pasaba, traté de interpretar un poquito a cada uno de ustedes. Por eso, cuando me decían, está en todas partes, va a cenar a un lado, va a despedir el año a otro, va a estar en todas las instituciones, quise ser un poquito el intendente de todos. No de un grupo de amigos en el despacho, sino el intendente de todo el pueblo de Chacabuco. Decirles que este año vamos a trabajar fuertemente, vamos a poner todo lo que tengamos para hacer lo que más podemos hacer. Y después, Dios dirá del lugar de Chacabuco, de la militancia o de qué lugar seguiremos acompañando a nuestro pueblo y al crecimiento de Chacabuco. Gracias por estar presente. Gracias por tanto cariño. Gracias por tanto amor. Gracias por acompañarnos. Gracias por soñar con Chacabuco. Por hacerme parte de sus sueños. Y ojalá que este año la pasemos muy bien. Un saludo a ustedes, felicidades, muchas bendiciones para ustedes y cada uno de sus familias. Me honra tener la presencia de cada uno de ustedes. Dale, aplausos.